La temporada 2024 de la Fórmula 1 está próxima a iniciar y representa el último año de contrato de Sergio Pérez con la escudería Red Bull, por lo que muchas miradas estarán en su monoplazas, el cual será presentado en febrero. Checo Pérez es uno de los pilotos mejor pagados de la Fórmula 1, aunque sigue estando muy por debajo de su coequipero Max Verstappen, que lidera esa lista entre su sueldo con los toros rojos y patrocinios. La campaña que se avecina promete volver a poner el equipo de Austria en lo más alto del campeonato de pilotos y constructores y Checo Pérez buscará refrendar el subcampeonato del año pasado. El piloto tapatío tiene posibilidades de quedarse en los toros rojos, pues Christian Horner ha dejado la posibilidad abierta en caso de que cumpla con el rendimiento que exige, aunque ha sido claro o específico en las condiciones para el mexicano. Para la temporada 2024 de Fórmula 1, Checo Pérez volverá a estar en la presión de lograr buenos resultados con el monoplaza de Red Bull. En la campaña 2023, el piloto de Guadalajara tuvo ingresos por 26 millones de dólares, aproximadamente, pero esta cifra es tomando en cuenta la suma de bonos y patrocinios, pero su sueldo con Red Bull es de 10 millones de dólares. Para la temporada 204, Checo Pérez ganará la misma cantidad en salario como piloto de los toros rojos, pero se espera que pueda, como mínimo, igualar lo sumado el año pasado, aunque algunos pronostican que podrían alcanzar los 30 millones de dólares, según medios nacionales y especializados. Según números de Forbes México, el top 3 de pilotos mejor pagados es ocupado por Max Verstappen, Lewis Hamilton y Fernando Alonso, mientras que Checo Pérez ocupa el cuarto puesto entre los 10 primeros.